El 27 de febrero de 1863 nací en Valencia Joaquín Sorolla y Bastida, uno de los artistas españoles que alcanzaron una mayor proyección internacional a principios del siglo XX. Pintor de una notable maestría, lo cierto es que para entender su evolución estética debemos partir de la influencia que sus primeras obras tuvo el romanticismo y especialmente el realismo, según apreciamos en cuadros tan significativos como y aún dicen que el pescado es caro o trata de blancas. Las diferentes estancias en París efectuadas en 1885 o en 1894 le permitirían tomar contacto con el impresionismo, desde entonces su pintura desarrollaría un estilo extraordinariamente personal basado en la captación de la luz y los efectos atmosféricos a través de una pincelada vibrante, rápida y segura. De carácter vital y optimista, el arte de Sorolla pareciera reflejar su propia personalidad mediante una prolífica producción, pues la intensidad lumínica y la vida que emanan sus figuras y paisaje vienen a constituir una proyección de la creatividad de su autor. Es aquí donde destacan las famosas recreaciones de su Valencia natal, especialmente las escenas de Playa de la Malvarrosa, donde el brillo del agua o el resplandor se han convertido en claro elemento identificativo de la emanstria de Sorolla. No debemos olvidar su importante faceta como retratista, habiendo dejado una notable galería de efigies de los intelectuales más notables de su época, como Benito Pérez Galdós, Juan Ramón Jiménez o Ramón y Cajal. Amén claro está de sus propios autorretratos. La última producción de Sorolla fue La visión de España, destinada a la Hispanic Society de Nueva York, realizando un total de 14 grandes lienzos en los cuales recrearía diferentes regiones y costumbres de España. Para una obra de tal empeño, Sorolla recorrió toda la península ejecutando múltiples objetos y estudios preparatorios. El pintor valenciano murió el 10 de agosto de 1923. Además de su importante obra, Sorolla también nos legó la que fuera su casa y estudio en Madrid, siendo en ella donde se ubica actualmente su museo personal. Se trata de una construcción y unos jardines que él mismo diseñó. En dicho museo, además de apreciar su conocimiento de la arquitectura hispano-musulmana y su marcado gusto por las antigüedades, podremos recrearnos en un notable conjunto de cuadros de su autoría. Si queréis saber más sobre este museo y sobre el propio Joaquín Sorolla, no olvidéis visitar su página web.